Este es un filtro sanitario, como hay en ciertas partes de Nuevo Laredo, entre es el aeropuerto, el puente 1, el puente 2. Aquí la finalidad es invitar a la ciudadanía a que permanezca en casa si no tiene un viaje esencial a Nuevo Laredo que hacer. La pandemia hoy en día está en su máximo pico. El hecho de que el día de ayer empecemos a reabrir los diferentes giros comerciales no significa que ha cesado la pandemia. Tenemos la curva en su máximo tope. Y lo que hizo nuestro gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es empezar abriendo los diferentes negocios para reactivar la economía en Tamaulipas. Sin embargo, no podemos descuidar el rubro de la salud. Este filtro, la idea es proteger a la ciudadanía de Nuevo Laredo y de Laredo, Texas. Invitar a la ciudadanía a que permanezca en casa si no tiene un viaje esencial que hacer aquí a Nuevo Laredo. Invitar a las personas mayores de edad y a los niños a que por el momento no visiten a Nuevo Laredo, a menos que tengan una cosa esencial que hacer. Así como todos los que están en la ciudad de Nuevo Laredo, portar su cubrebocas todo el tiempo. Uno de los principales síntomas del COVID es la temperatura. El traerlo arriba de 38 grados, le recomendamos que pasen a descansar a casa, lo que es una cuarentena. ¿Verdad? ¡Gracias!